El señor Juan José Hernández, habitante de la calle San Luis de esta zona, aseguró que desde que vive allí nunca ha dejado de ver aguas negras circular por las calles de la comunidad. Destacó que se han reunido con autoridades durante diferentes sesiones y ninguna se ha acercado. Desde que se volvió a este barrio, esto no ha tenido solución nunca, porque aquí no hay ningún desagüe para aguas negras, la mayor parte de aguas negras las botan a la misma calle, porque no tienen un buen séptico, entonces a los mediodías tuviera como la tiran por la calle. La botan a la calle y sin importarles nada, y no se les puede reclamar nada, porque sin reclamar se gana un enemigo. Debido a este problema, ha generado que la proliferación de enfermedades se eleve, afectando a todos los habitantes de la localidad quienes aseguran presentar en su gran mayoría dengue y chingungunya. He visto bastante casos por aquí de chingungunya y enfermedades, por las aguas negras, y bastante aguas negras para allá más. Las autoridades deben tomar más en cuenta y con mucha preocupación la situación que está sucediendo con respecto a los mosquitos, la enfermedad esa, las dos enfermedades. Los vecinos señalaron que se sienten desvalidos y por tal motivo, les queda adaptarse y sobrevivir ante esta situación. Desde el municipio de Bolívar, Michel Ceballos, Anzuateguinotí.